Es para darles cuenta de que mis derechos como precandidato en el partido han sido violados y de alguna manera tenía yo que hacer algo, porque Hortensia dicho y hecho no me ha tomado en cuenta dado que me dijo únicamente que ya tenía candidata, que iba mujer, y me dijo ahí hablamos para que te integres a la planilla, lo cual jamás lo hizo y yo impugné, bueno de hecho no lo he hecho yo, sino es la gente de México que me está apoyando del Movimiento Nacional de la Esperanza, algunos consejeros nacionales que me han estado apoyando, entonces me dijeron no tú sigue porque vas bien, has cumplido con todo y pues no es justo que ahora que ya están en los tiempos para la campaña, no se te tome en cuenta, entonces así que recurrí al INPEPAC y ya hicimos la queja también a nivel nacional en el partido, actualmente ya recibimos la notificación del tribunal electoral donde se le está dando seguimiento a la demanda, a la denuncia y pues esperamos a ver qué acontece en un lapso que no tarde no porque pues ya estamos muy a los albores de que inicien las campañas, entonces gente por mi derecho a ser votado porque me están excluyendo de la participación ya como candidato porque yo lo que peleo es que esa señora no ha cumplido con ningún reglamento y Hortensia dijo aquí está esa señora, ahora es ella la candidata. ¿No hubo alguna elección interna dentro del partido para saber? Pues yo por eso contendí como precandidato porque sabía de que iba a haber consultas, que iba a haber eso, que iba a haber aquello y yo me sometí, yo les dije me someto a todo para que sepan, de que pues tengo pues algo de, de que soy conocido aquí en el municipio, pues tengo 60 años, pues ya es un buen de que pues varias generaciones.